Usando al parecer sierra y martillo delincuentes en número indeterminado, se llevaron de la tienda de computadoras y accesorios informáticos Servinfor, cuatro computadoras laptop, valorizadas en 1.990 soles cada una, tarjetas de memoria, USBs, disco duro externo, tarjetas de sonidos, entre otros, valorizados en más de 10.000 soles. El hecho delictivo se produjo el sábado a las 5 de la mañana aproximadamente, en la esquina de los girones Daniel Alcides Carrión y San Martín. Los malhechores cortaron abajo y arriba uno de los fierros de la ventana, y por un espacio reducido, ingresaron para robar todo lo antes mencionado, sin que nadie se percatara de lo que estaba sucediendo. El propietario Henry Gómez Torres se dio cuenta del robo cuando iniciaban la jornada. De inmediato, tras constatar lo que faltaba, corrió hacia la Divincre a interponer la denuncia para que los peritos hagan la inspección técnico-policial. Gómez lamentó por la pérdida y criticó a la vigilancia nocturna, que no estuvo en el momento en el que los ladrones trabajaron a su antojo para retirar el fierro con interior vacío, ingresar, pasearse por todo el interior y salirse como si nada. A las 8 de la mañana, me daba por la ingranda sorpresa que me habían robado mi tienda, mi local, y yo entré y inmediatamente le llamé a mi señora, y de ahí que se quedara me acerqué a la Divincre a sentar la denuncia. Y bueno, lamentablemente me han robado laptops y otros accesorios más, que es un promedio de casi 9000 a 10.000 soles. Y me cayó como un balazo de agua esto. ¿Cuánto mente que te han llevado? Cuatro laptops, valorizados más o menos 8.000, 9.000 soles, y otros consumos más, lo que es cuestión de informática, por eso hay un promedio de 9.000, 10.000 soles o más, quizás no, ahorita sería muy exacto. ¿Y no se sabe con la aproximación a qué hora ha ocurrido? No, no, tengo ahí algunas personas que han visto por acá un motocar de color azul, dos o tres perdones extraños en la madrugada, ¿no? Y si yo quiera, con el apoyo de la policía de la Divincre, bueno, podemos recuperar algo, lo robado acá. ¿Usted cuenta con vigilantes? Sí, yo al menos pago a una persona de seguridad acá, yo estoy pagando constantemente, ¿no? Y lamentablemente no ha visto nada y bueno, el señor tendrá que responder a la policía, pues, ¿no? Que lo que ha pasado, como se ve en seguridad, no se ha percatado nada, ¿no? Han robado, como han entrado, como en su casa, ¿no? Como ustedes pueden percatarse, han entrado por la ventana, han golpeado y se han llevado. Se han dado el trabajo de romperles, de levantar el vidrio, de... Sí, imagínate. Algunos testigos señalaron que vieron parado en el Girón San Martín un motocar con tolva azul, y todo indicaría que los fascinerosos escaparon raudos en esa unidad. Gómez Torres espera una explicación del vigilante nocturno, Asunción Huamansilva, que enseña lo que se retiró de la guardia misteriosamente a las cinco de la mañana, hora en que los zampones actuaron. Don Asunción, ¿a qué hora ha terminado su turno? Acá se termina, se regresa a las cinco de la mañana. A las cinco de la mañana. ¿No ha visto nada usted? No, 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 nada. Cuando retiramos, nosotros un poco, cualquier vigilante retira la zona, nos va a abrir las puertas a las cinco de la mañana y vuelve. Y ya todos los clientes saben que es ahora, regresa a las cinco de la zona. ¿A qué cree usted que ha sido el rol? Bueno, yo me supongo que ha sido la mañana, pues. ¿Qué te han llevado? No, no, no sé qué han llevado, pero yo creo que el dueño se informó de ahí, porque yo no conozco cómo es que había de ahí. ¿En qué momento se enteró usted del rol? El señor le ha llamado a mi celular. No ha notado nada extraño, presencia de su... No, no, no. Mientras nosotros hemos estado acá y morfeamos, no había ningún... Realmente siempre hubo los valios, como siempre paran por ahí corriendo, pero... No se ha dado el esfuerzo, nada. ¿Puede tener tiempo, aparentemente, de meter sierra a la tierra? Ah, posiblemente que lo haya hecho con sierra, no sé cómo es. Lo han golpeado todo, claro. La policía citará al guardián a fin de que dé su descargo respecto a esta situación de ausentarse en ese momento, cuando su turno culmina a las siete de la mañana. No. 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 No.